¡Bienvenidos a Zapping TV! Un espacio donde haremos una revisión exhaustiva y pormenorizada a los momentos más candentes de la política nacional. Y como recordar es vivir en este primer Zapping TV, reviviremos los primeros momentos de la Asamblea Nacional del Cambio. Pues sí, la Asamblea Nacional del Cambio a retroceso. No se despegue de la pantalla, siéntese cómodo y disfrute de una autopsia televisiva, acá en Zapping TV. Los diputados de la mesa de la Unidad Democrática fueron recibidos con honores por un pueblo que se sentía victorioso allí cerca de la Asamblea Nacional. Oye, no estoy, no estoy en el mercado. ¿Qué mensaje? Ahorita, a la fe de hoy. Problemas estomacales. Ahorita, a la fe de hoy. Ay, esto es lo más peligroso, compadre. ¡Viene para allá! Oye, hoy es un día vitórico. Hoy esperamos que se instale una nueva Asamblea Nacional. No genera nada bueno, hizo un estorbo. Bueno, muchos saludos por aquí, por esta ventanita. Bueno, y el diputado Amarquina, que mataba a Tigre como mototaxi, el del casco, explicó con claridad el malentendido con la Policía Nacional Bolivariana. Esta es la tercera barricada que nos ponen. Los diputados no somos delincuentes. Los diputados somos la representación del pueblo de Venezuela. Porque fueron golpeados con los escudos algunos de nosotros, incluso diputadas mujeres, que fueron golpeadas por funcionarios con los escudos de protección. Henry Lisandro Alup demostró estar lleno de tolerancia y de su intención de reconquistar a aquellos que no piensan como él. O sea, para ser más directo... No, 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 no. Voluntad Popular, la tolda naranja, se vistió con su mejor liqui-liki para identificarse con el movimiento campesino de Venezuela. Muchos de nosotros vinimos en liqui-liki precisamente también en honor a nuestro hermano Leopoldo. Quienes lo conocen saben que Leopoldo asiste a todos sus sacramentos, también a la gubernamentación cuando fue alcalde, y estuvo así. Y con él lo recordamos no solamente a él, sino a todos los presos políticos también. Fuerte que nos metimos en la boda de Lilian Tintori y el alcalde Leopoldo López. León se veía lindo y muy criollo con ese liqui-liki blanco. Aquí hay una pérdida, hay una estafa, hay un robo, se destapan las caretas, se descubren las caretas, y hay un canibalismo. Y por fin nuestro equipo de investigación descubrió quién es el asesor de Enrique Capriles Radonsky. No una guerra convencional, estamos hablando de un país que está en una situación de violencia, que se le fue de control, la criminalidad, la delincuencia se le fue de control al Estado. Lo que doña Florinda quiere decir es que cada 20 minutos atropellen a una persona. 20 minutos. ¡Exacto! El país cerró con 27 mil asesinatos el año 2015. Yo salgo muchas veces a jugar a la calle y no es cierto que atropellen tanto. Estamos hablando de un país en guerra. Lo dicen las estadísticas. ¡No! ¡No! ¿Usted no hace nada con esa baixa? ¡Paco! ¿Usted no hace nada con esa baixa? ¡Pendejo! Y luego de romper varios récords con el Lilian Rock Tour 2014 y el éxito de El Show de Lilian, llega para ustedes la ley de amnistía. Señoras y señores, con ustedes El Show de Lilian. Observan ustedes como desde la parte de arriba del hemiciclo, diputados y Lilian Tintori sostiene un pendón, un cartel que dice amnistía ya y está acompañada de los diputados de voluntad popular. Es lo que tenemos y aquí están entonces, escuchemos. Y despedimos este Zapping TV con un remix de mocos. Hasta la próxima semana con el resumen de los momentos más candentes de la política nacional. Chao. Chao.